Yo soy de Chami, corazón blanco y negro, y jamás me rendiré. Yo soy de Chami, corazón blanco y negro, alámele, alámele, alámele. Salve, salve, colegio bendito, ángel bueno de mi juventud. Con tu mano en mi pecho has escrito, santas normas de ciencia y virtud. Llevaré mientras viva grabada, fiel imagen de tal bien hecho. Colegial soy la deuda sagrada, olvidar no podrían, Salvador. Yo soy de Chami, corazón blanco y negro, y jamás me rendiré. Yo soy de Chami, corazón blanco y negro, alámele, alámele, alámele. ¡Sipirulo! ¡No se rinde! ¡Y mamea! ¡No se rinde! ¡Inroque! ¡No se rinde! ¡Arenciso! ¡No se rinde! ¡Antitoca! ¡No se rinde! ¡Cuáles serranos! ¡No se rinde! Olvidar no podrían, Salvador. Yo soy de Chami, corazón blanco y negro, y jamás me rendiré. Yo soy de Chami, corazón blanco y negro, alámele, alámele, alámele. ¡A la chompera con ellos!